Hola a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como siempre. En el video de hoy es un video colaborativo con Marianita del canal Mariana Kuippers. Les voy a dejar el link a su canal aquí en la caja de descripción. Y este video es acerca de nuestros favoritos del mes de septiembre. Mi primer favorito es este tratamiento de la marca Matrix. Y la verdad es que este no ha sido mi favorito de este mes, o sea, solo de septiembre, sino también del mes de agosto. La verdad es que estoy fascinada. Y este es mi segundo bote, o sea, ya me acabé uno y, o sea, claro que me encantó porque lo volví a comprar. El precio es de $16 dólares y lo compré en la tienda de Ulta. La primera vez que lo compré, lo compré en un salón de belleza y ahí me costó más caro, me costó como $25 dólares. Lo que hace este tratamiento es un tratamiento que tiene queratina y ayuda cuando tienes tus puntas súper resecas, súper súper resecas. La verdad es que con los tintes siempre se nos reseca el cabello. Y la verdad, créanme que esta botellita hace maravillas, hace milagros, la verdad. Yo pienso seguir usándolo, no sé, hasta que encuentre otro mejor que este, pero por el momento estoy fascinada con él. Lo siguiente que les quiero mostrar es este aceite que es para el estrés. Lo compré en Bat & Body Works y el costo es de $9 dólares. La verdad es que tiene un olor hermoso. Este dice que es de eucalipto, pero hay otro que venden que es de eucalipto con lavanda. A mí la verdad es que este me gustó más y de esas veces como que estás así súper estresada al final del día te das un baño y te das un ligero masaje con este aceite en toda esta parte, en la parte de aquí de la nuca, detrás de las orejas y la verdad es que duermes como bebé. Mi siguiente favorito que lo he estado utilizando todos, todos los días es esta paleta de Urban Decay y esta es la Naked, el Flash It de Naked y es el tono Strike. Este lo que me encanta es que lo puedo traer en mi bolsa o en mi bolsita de maquillaje y no tengo que traer tantas cosas porque aquí tengo lo que es el bronceador, tengo mi iluminador y también el rubor. Este lo encuentran en Ulta, lo pueden encontrar en Sephora o en la página de Urban Decay Cosmetics y el costo es de $30 dólares. Otro de mis favoritos es este bronzer de Physicians Formula. Este el costo es de $13 dólares, creo algo así. Ya lo vieron en otro video de compras. La verdad es que me encanta porque al igual que el de Urban Decay, puedes traer únicamente este en tu bolsa y tiene, con esta parte lo puedes utilizar como bronceador y al mismo tiempo como rubor y también estos tonos dorados para iluminar. Otro de mis favoritos que he estado utilizando también como loca en varios de mis videos, ya los han mirado y siempre me preguntan por él, es este esmalte de la marca Easy y es el tono 754 Mint Candy Apple y la verdad es que está hermoso, es un color súper diferente. A pesar de que ya se está yendo el verano, a mí no me importa porque yo me la sigo pintando de este color. Lo compré en Target y el costo es de $8.50 más tax. La verdad es que sí, el costo está algo elevado porque por lo regular las pinturas de uñas que me compro cuestan entre $1.50, $3 dólares y paraleo. O sea, no compro pinturas tan caras de uñas. Pero esta la verdad es que no pude resistir a comprarla porque se me hizo un tono súper diferente y la verdad es que está bellísimo. En tutoriales o videos anteriores que les he mostrado, la verdad que son varios en los que salgo con este color de uñas. Mi último favorito del mes de septiembre que también lo he utilizado casi todos los días es este labial de Forever 21 y es un color rojo. Tengo muchos labiales rojos, eso sí muchachas. Lo que sí les quiero decir es que este labial así como lo ven de chiquito y de insignificante dura todo el día. Dura todo el día aún así. Comas, obviamente si yo traigo la boca pintada yo no tomo agua o lo que vaya a tomar del vaso. Siempre con popote para evitar que se me vaya a manchar algo alrededor así. Entonces, la única precaución que tengo que tener con este labial es eso. De no tomar de los vasos porque entonces pues sí se te despinta más rápido cualquier labial, no solo este. Pero la verdad es que dura todo, todo el día. El costo, como les comentaba es únicamente de $2.80 y es el tono red. Y esos fueron mis favoritos del mes de septiembre la verdad es que son súper poquitos pero los he estado utilizando o sea, casi todos los días y otros todos los días como un tratamiento para el cabello lo uso todos los días que otra cosa este de Urban Decay también lo uso casi todos los días o sea, los he estado son poquitos pero los he estado utilizando muchísimo. Entonces voy a tratar de dejarle algunos links de las cosas que pueda conseguir los links en las tiendas o en donde los encuentre. Y sí chicas no se vayan sin pasar al canal de Mariana y dejarme sus comentarios como siempre todas mis redes sociales los links ya saben aquí en la caja de descripción nos vemos en el siguiente video. Bye